La idea de este proyecto surge sin duda por el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Todo el pueblo, la ciudad de Las Palmas, todo Gran Canaria se volcó en ello y obviamente la Orquesta Filamónica de Gran Canaria no podía estar al margen de la sociedad. Surge la idea de grabar el himno de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos ahora mismo en el compás 40 y 41. Hacía muchos años que no se grababa y esto se transmitió a la presidencia del Cabildo y ellos lo vieron obviamente con muy buenos ojos y fue generosidad desde el primer momento. Entonces sería... Todo el mundo ha querido colaborar, el arreglista Manuel Bonino, que ha hecho un arreglo fantástico y por supuesto los gofiones. Que nos hayan ofrecido participar en este proyecto es un chute de energía de Gran Canariedad y sobre todo estar codo con codo con varios de los símbolos de identidad de esta Gran Canaria nuestra. Por un lado la Orquesta Filamónica, por otro lado la Unión Deportiva Las Palmas con todo lo que ella representa y también, bueno, poniendo nuestro granito de arena, un grupo de 55 años de historia como es Los Gofiones. 70 años después vamos a tener el lujo de poner nuestras voces. Lo hemos preparado con el mayor de los mismos para que esté a la altura que requiere la Orquesta Filamónica y también la Unión Deportiva Las Palmas, por supuesto. Para todo músico, cuando hacen algo que no es habitual y me incluyo, lo hacen incluso con más ganas. Todo el mundo ha tenido tanta ilusión que ha sido muy fácil hacer esto y sinceramente ha sido un placer desde el principio al final. La vida es evolución, ¿no? Sé que ellos van a respetar el verdadero himno de la Unión Deportiva Las Palmas, de Peón Real y Gonzalo Monasterio. Yo espero y deseo que sea un rotundo éxito y desde aquí mi gratitud y mi más fervoroso reconocimiento tanto para Los Gofiones como para la Orquesta Filamónica de Gran Canaria. Lo que esperamos es hacer historia, que el público lo acoja con el mismo cariño que acoge los goles de nuestra querida Unión Deportiva Las Palmas. La cultura especialmente une. Cuando nosotros mostramos esa unidad, la sociedad en sí mejora. Y esto, por supuesto, es yo creo que el mensaje fundamental, no solo de esta grabación, sino lo que yo creo que la Orquesta Filamónica de Gran Canaria significa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!